Amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a preparar un rico atole de naranja. El clima sigue muy agradable, un día lluvioso, así que vamos a aprovechar para preparar un rico atolito y vamos a compartirlo con ustedes. Como pueden ver, amigos, mi mamá aquí ya nos está ayudando a pelar las naranjas, porque para hacer este atole se tiene que pelar la naranjita. ¿Verdad, mamita? Porque si no, ¿qué pasa? A ver. No, si no sabe al zumo, a la cascarita, al zumo de la naranja. ¿Sí, amigos? Así que, pues mientras mi mamá está pelando las naranjas, yo voy a desear la lumbre para empezar a poner a calentar nuestra olla. ¿Sí? Aquí ya está la lumbre. Vamos a empezar bien. Y vamos a poner nuestra olla. Esta ya saben que es para el atole. Como aquí somos muchos en la casa, pues hacemos en gran cantidad. Bueno, amigos, ya vamos a empezar a sacar aquí el jugo de la naranja. Aquí los únicos ingredientes que se van a utilizar, amigos, pues ya saben, lo que ocupamos en el atole aquí en la casa. Masa y azúcar para endulzarlo un poquito. Y pues el ingrediente principal es la naranja, ¿verdad? Es todo lo que ocupamos para realizar este rico atolito. Sabemos que mucha gente, pues, ocupa otros ingredientes para darle el toque, ¿verdad? Pero aquí con esto es suficiente para que quede muy rico. La masa la utilizamos para darle el espesor al atole. Ustedes saben que un atolito siempre debe de estar espeso. Así que tiene que llevar poquita masa o la masa que ustedes gusten. Ahí la masa es dependiendo el espesor que ustedes quieran. Aquí estamos. Como les mencionamos al principio, el clima está muy agradable. Hay mucha lluvia el día de hoy y nosotros vivimos a la orilla del arroyo. Entonces, ahorita nos acabamos de dar cuenta que ya está creciendo el arroyo. Así decimos por acá, ¿verdad? Ya está la creciente. Ahí por ahí, full, voltea la cámara. Para que ahí vean, nuestros amigos, cómo está aumentando el arroyo de aquí de nuestro pueblo. Miren, amigos. Miren, amigos. Miren, amigos. Aquí están sacando charalitos amigos Charalitos ya cuando crece pues aquí el arroyo Pues se puede aprovechar y sacar estos manjares de aquí del río Son unos pescaditos chiquitos Ahí está nuestro amigo Amador Esos charalitos hay que lavarlos bien Hay que lavarlos bien y pues a disfrutar del rico guiso Bien amigos pues ya está listo Ya vieron el río de nuestro pueblo Ya vieron como las personas van a sacar los pececitos, los charalitos para comerlos Esos pescaditos chiquititos tienen un sabor, ay Diosito santo, delicioso con unas buenas enchiladas, con una buena salsa, no, 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 molcajeteada, así fritos en el sartén, no, saben deliciosos Mientras Full se fue allá a grabar a las personas, a mostrarles a ustedes nuestro arroyo, cómo está creciendo, pues aquí nosotros seguimos exprimiendo estas naranjas y ya quedó el jugo Así que ya lo vamos a echar a la olla porque ya está hirviendo el agua que le pusimos Y va a empezar a hervir junto con el jugo Para después agregarle la masa y se empieza a espesar amigos Vamos a echarle el jugo amigos Bueno pues ya le agregamos el jugo amigos Ahora vamos a esperar a que empiece a hervir Para agregarle la masa y el azúcar Así vamos a esperar un rato Bueno amigos ahora vamos a aguar la masita Y ustedes le van a ir calculando Dependiendo la cantidad de agua que le vayan a poner Dependiendo de la cantidad de atole que vayan a hacer Es la masa que le van a agregar Aquí ustedes vieron que es este pues bastantito atole Así que si le vamos a poner algo de masa porque nos gusta el atole espesito Aquí ustedes le van a ir calculando que tan espeso quieren que quede su atole amigos Vamos a agregarle la masa amigos Ahí está Y le vamos a estar moviendo para que no se nos pegue Ya les dije ustedes le van a ir calculando el espesor Si les gusta de esta forma o quieren más espeso Pues ustedes saben amigos Hasta ahí ya no le vamos a echar más masa ni más agua Ya le vamos a agregar la azúcar porque ya está empezando a hervir Le vamos a poner la azúcar Le vamos a poner tres cucharadas aquí Y así hace falta pues le ponemos más Ahí ustedes deciden que tan dulce lo quieren Bien amigos pues ya está aquí el atole ya hirvió Ya lo bajamos Ya está aquí listo para servirse Miren nada más huele Delicioso Vamos a servir el atole Y mi mamá lo va a probar conmigo Lo va a probar conmigo Ella no lo quiere probar porque dice que se va a quemar Pero vamos a dejar que se enfrí tantito Ella me va a decir que tal me quedó Porque ustedes saben que las mamás son las que saben las cosas Y uno pues va aprendiendo Cómo preparar los alimentos Los atolitos Así que Pues yo es la primera vez que hago el atole de naranja Y ahorita mi mamá me va a decir Que tal me quedó Si le gustó Si no le gustó Vamos a ver Bien amigos pues vamos a probar este rico atole A ver que tal me quedó Mi mamá lo va a probar primero A ver vamos a ver Muy rico Lo vamos a acompañar Ya sabes hacer atole Lo vamos a acompañar con un rico panqué Porque hoy es domingo Y no hacen pan aquí en el pueblo Así que lo vamos a acompañar con un rico panqué Ahí es opcional Con el simple atolito es suficiente Para disfrutar esta tarde agradable Ay que rico Muy sabroso Ay que rico Bueno amigos pues muchas gracias a todos por vernos Les mandamos muchos saludos Esperamos que les haya gustado este video Que nos sigan en nuestra página En nuestro canal de Youtube Que se suscriban Y que compartan nuestros videos Que tengan una excelente tarde Que Dios los bendiga Nos vemos pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!